Buenas noches a todas y todos. Saludo a los vecinos de los ocho barrios y en especial del barrio San Miguel de esta calle. Los saludo a todos y a todas. El día de hoy venimos a hacer entrega pública de este camino. Un camino más para los ocho barrios. Y es un camino que empieza acá. Como bien decían, Hidalgo va haciendo un caminito hasta llegar a Gavilan. Es un camino muy importante. Más de 300 luminarias nuevas. Más de un kilómetro de camino iluminado. Pero además de iluminar, también se rescata la calle. Se plasma arte en sus bardas. Vean qué bellísimos murales tenemos en este camino. Y la población va llegando a su colonia o de muy temprano saliendo. Y camina por calles que no solo están iluminadas, sino también son calles que podemos admirar todos los días porque tenemos arte plasmado en las bardas, porque tiene color, porque Iztapalapa está dejando de ser la Iztapalapa gris de las casas de los tabiques para convertirse en una Iztapalapa distinta. Miren, llevamos más de 1.700 murales en todo Iztapalapa. Somos el municipio con más murales de México y de Latinoamérica. Y es este programa, justamente el programa de Caminos de Mujeres Libres y Segura. ¿Por qué se llama Camino de Mujeres Libres? Demos un reconocimiento a la Dirección Territorial de Aflalilco a Xomulco, a su directora territorial, al director general de obras, el arquitecto Raúl Basunto. Y demos también un reconocimiento a los muralistas, a los artistas que dejaron estas bellas imágenes en todas estas calles. Estamos vecinos en pandemia, recordemos eso. Y mientras está la pandemia, la alcaldía está trabajando. Y la alcaldía ha trabajado intensamente todos estos días, todos estos meses, para que tú sigas cuidándote en tu casa. Por aquí está Pablo Tapia, nuestro coordinador de seguridad de la alcaldía. Pablo, también tenemos un proyecto de seguridad para los ocho barrios. Cuéntanos algo. Vamos a implementar en nuestro barrio una estrategia que tiene que ver con patrullaje motorizado, que van a estar entrando principalmente en cuatro unidades, cuatro unidades de motopatrullas, apoyadas con una patrulla, pero principalmente va a ser patrullaje motorizado, que vamos a tener a quien está en estos barrios. El trabajo de los compañeros va a ser estar laborando diariamente, codificando con los vecinos, codificando en los comercios. Y mensualmente ellos van a hacer una reunión juntamente con los compañeros de la Dirección Territorial, donde vamos a estar evaluando y valorando el trabajo que se esté haciendo. El trabajo va a empezar a partir del día de hoy. Están aquí ya los dos motopatrullas. Van a estar ya actualmente en este camino. Las otras bolas tenemos en el otro camino. Así es. Gracias, Pablo. Es decir, que en los ocho barrios tenemos un equipo de motocicletas de la Policía Auxiliar, motopatrullas, que van a estar atendiendo la seguridad. Es policía auxiliar, son policías que la alcaldía ha contratado a la policía auxiliar, que dependen de la alcaldía y que es extra a la policía que conocemos, que es la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las patrullas verde con blanco, esa es la patrulla del gobierno de la ciudad, de la policía del gobierno de la ciudad. Y estas patrullas de color azul rey son patrullas de la alcaldía, que dependen de acá, de nosotros. Así que estamos en los ocho barrios haciendo una estrategia de seguridad que tiene patrullas y motopatrullas. Que muy pronto vamos a ver, porque recuerden que los ocho barrios tienen muchos callejoncitos donde ni siquiera entran las patrullas. Así que todo esto estamos haciendo en los ocho barrios. Punto PIA, caminos seguros, iluminación de sus callejones y un equipo de seguridad que va a estar dedicado a que los ocho barrios sean barrios tranquilos, pacificados y que tengan la seguridad, que van a ayudar a la población, que van a contar con policías atentos y para servir al pueblo. Con esto nos despedimos. Vamos a subirnos a una camioneta, a hacer el recorrido de todo el camino y nos vemos mañana. Muchas gracias a todas y todos. Nuestro corazón para los ocho barrios. Gracias directora, gracias Raúl, Pablo y a todo el equipo. Muchas gracias.